¡Hola Sirena! ¿Dónde estamos ya Sirena? Aquí donde es Doña Julia. ¿Dónde vamos? Donde es su amiga. Buenas tardes. Aquí le vengo. Buenas tardes, Doña Julia. ¿Cómo has ido, Doña Julia? Aliviadita, hermano, aquí estoy. ¿Ya se siente mejorcita de la última vez que vinimos? Sí, así es. Desde que ustedes vinieron, yo he mandado a comprarme suero y he tenido que comer. Ha tenido para estarse alimentando entonces. Ahí tienes las uvitas a la par también, ¿verdad? Y tengo perfume también. ¿Y de bebé? De bebé. Ajá. ¿Ni usted, don Barra? Ni yo, ando perfume. ¡Ay! Bueno, y Julia, entonces aquí venimos por una razón. Y es para hacer la entrega de algunos víveres que a la señora niña Lidia o Lidia. ¿Qué? Ya bromeamos, ¿no? Ya bromeamos, va a decir. La señora Lidia... Bueno, en el video anterior dijimos que iba a conseguir el nombre de usted, ¿verdad? Porque lo había dejado en la casa. Sí, se llama Ana... Ana Castillo. Ana Castillo. Usted es bien popular, digo, aquí en el Caserillo. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, niña Julia, entonces la señora Ana Castillo se comunicó con mi tía Lidia y le hizo un envío de dinero para usted. Y le dijo, las órdenes de ella fueron, me le compra 50 dólares en mercadería y le entrega otros 50 dólares en efectivo. Sí. ¿Verdad, niña Lidia? Sí. Se golpeó la cabeza. Ay, me choqué conmigo. El pollo me... Yo pedí que un picotazo le había dado. Es que yo le digo así, ve. Le digo así, me pega que conmigo. Ah, así le queda. A contarle un secreto, yo. No, que no tapara ahí. Ah, el aire del ventilador. Y me pegó en zona, hombre. Ah, bueno, bueno. Yo no me dice nada, solo me... Y yo. Me cago. Bueno, Julia, entonces, de parte de la señora Ana Castillo, con los 50 dólares, mi tía Lidia fue a la tienda y le pudo conseguir todos estos artículos de primera necesidad, digamos, como cereal, leche, jugos, azúcar, aceite, arroz y por allá rinzo para que lave su ropita, fósforo para la cocina, lejillas, jabón y muchas cosas. Y aquellas dos cajas de pañales que ve allá, se lo manda mi suegra. Ella se llama Guillermina. Es la mamá de mi esposa. Entonces ella... Y también mi tía Lidia le envió también ahí... Bueno, le compró, mejor dicho, con los 50 dólares. Entonces, aparte de eso, la sirenita que se me ha perdido... Ah, sí, aquí está. No la había visto ni la sirena. ¡Oy, sirena! ¡Oy! ¿Ya saludó a la niña Julia? Sí, ya la saludó. No me fijé cuando la había saludado. Sí, ya la saludó. Vaya niña Julia, entonces la señorita aquí presente, la niña Gladys, que si usted recuerda, ella la iban a operar, ¿verdad? Sí. Ah. Entonces, ya pasó la operación, ya está más o menos aquí de vuelta, vivita, digamos vivita, porque coleano todavía no, porque la cola de la sirena todavía no está muy activa, que diga. Cabal. Entonces la sirenita, este, dijo, dijo Gladys, mire, yo quiero estar aliviada para ir donde la niña Julia y yo voy a hacer la entrega del dinero que recolectamos de parte de todos los suscriptores del canal. Así que prácticamente ella está diciendo aquí que la sacara en bien de la operación. Vaya niña Julia, le voy a explicar cómo estuvo la cosa. Ahí en ese sobre, la sirenita le va a hacer la entrega de 1500 dólares. Esto es parte de un dinero que se recolectó a su nombre y al nombre de la señora Lidia, Lidia Durán. Porque si usted se recuerda cuando hicimos... Morán. Morán. Ok. Si usted se recuerda cuando hicimos la última vez que vinimos a visitarla, este, ella también vino por acá, que ella padece también de ruin Matisse. Entonces, este, nosotros recolectamos un dinero y lo vamos a darle una parte a usted y otra parte a ella. Si usted se recuerda, hace como dos semanas yo vine acá donde usted y le dije de que íbamos a, iba a tratar yo de conseguir un neumólogo, un especialista en los pulmones, para ver si podía venir de donde usted a examinarla. Entonces, estuve yo llamando, llamé quizás como a unos diez neumólogos que encontré por internet, los teléfonos, de que son de San Salvador y les hacía la consulta que si podían hacer una visita a domicilio. Pero todos me dijeron de que no lo hacían en parte porque no lo hacen y otros que por la distancia. O sea, algunos pueden hacer visitas pero en San Salvador nada más. Ya hasta por acá como que ya no les conviene venir, no les gusta venir por la distancia. Entonces, lo que me recomendó uno de ellos fue de que usted mejor se desplazara hasta una clínica porque ellos tienen todo el equipo para examinarla, hacerle rayos X y bastantes exámenes. Me dijeron, de nada le va a servir que nosotros llegamos con las manos vacías a examinarla ya sin ningún equipo y que quedemos lo mismo. Más va a ser el gasto que va a tener y no se va a aliviar de nada, verdad. Entonces, nosotros de ese dinero que le vamos a hacer de entrega, lo dejamos ya en mano de usted y de su familia. Usted tiene su hijo que todavía trabaja y responde por usted en lo que puede, digamos, verdad, porque tiene un trabajo de cortar cañas, ya tengo entendido, y una panadería donde él hace pan ahí humildemente. Pero al menos tiene fuerza, a eso me refiero. Entonces, ya depende de ustedes como familia, si él y usted toma bien de que con ese dinero ustedes puedan buscar a un especialista, un homólogo, hacer una cita en San Salvador y poder desplazarse para allá. O sea, lógicamente tendrían que pagar un transporte para que los lleve y todo. Ahí ya quedaría en opción de ustedes como familia, si toman a bien desplazarse hasta San Salvador para que usted pueda pasar una consulta y hacerse exámenes. Lo que pasa con el dinero es que el dinero se consume. O sea, si uno lo ocupa solo para medicina y para comprar comidita, digamos, para comida, ajá, el dinero al final se termina, porque no es eterno, ¿verdad? Sí. Entonces, y la salud pues queda al final lo mismo. Entonces, mi recomendación sería eso, de que busquen un especialista y que primero Dios le den un tratamiento donde puedan alargar y mejorar sus días. Pero es que ahí no hay especialista y tendría que ser un especialista, porque con un doctor así general no le podrían dar un diagnóstico bien exacto de lo que se tiene y darle un tratamiento. Sí, porque yo tengo mal en mi garganta nomás y otros males no me han hallado, no sé ahora. Sí, pero como eso viene de los pulmones, no es de la garganta, sino que de los pulmones al final. Entonces, tendrían que examinarle, hacerle unos rayos X para ver en realidad qué es lo que tienen en sus pulmones. La manera como recolectamos la donación es de la siguiente manera. Nosotros abrimos una cuenta en internet donde expusimos ahí el video que le hicimos. Pusimos su caso y un total de 82 personas tomaron a bien aportar el granito de arena y mandar esta cantidad de dinero. Como les decía, esta es la parte suya y la otra parte es de la señora Lidia, que también vamos a ir a la casa de ellas a entregárselo. Entonces, ahorita le voy a leer unos cuantos de los comentarios que las personas que donaron le mandaban ahí unos mensajitos. Dice, Frank Merino, mi grana de arena para las señoras necesitadas, que el creador del mundo les mande bendición. La unión hace la fuerza, hermanos del mundo. Henry Cisnero decía, mi nombre es Henry Cisnero y que el señor la bendiga a cada uno que aportó con un poquito de bendiciones. Por acá tenemos a Eddie Roig que dice, espero nuestra donación ayude en algo y bendiciones. Doña Bárbara dice, Dios te bendiga Gladys y Jonathan por esto que hacen y Doña Julia pronto estarás mejor. La señora Lidia también. Santo Soler dice, bendiciones del Altísimo que Dios la bendiga. Tony Rivera decía, es imposible no abrir el corazón al ver la necesidad en el prójimo. Dios toque los corazones de miles de personas para que se una a la causa de ayuda para Doña Julia y que Dios la bendiga. Estos son unos pocos comentarios de las personas que, como le decía, en total fueron 82 personas que aportaban de entre 5 dólares hasta 100 dólares cada una. Entonces, en total se recolectó el dinero y se le va a hacer entrega y en este momento Gladys le va a hacer entrega del sobre que viene sellado y ha contado por nosotros de 1500 dólares. Viene bien contado por ella y por Don Chuy. Que lo embolsó, verdad Don Chuy. Él lo selló y entonces el dinero viene bien contado. Pero si acaso usted lo cuentan y le falta 5 centavos que le falten, ustedes nos hacen saber y nosotros lo vamos a entregárselo, verdad? Porque es lo que tiene que ser. Pero como le digo, ya viene contado por bastantes personas y ahí hay una cantidad de 1500 dólares. Pero bueno, igual como quiera ustedes lo van a contar para saber lo que tienen, verdad? Y para disponer del dinero de la mejor manera. Entonces, no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para esas personas que tuvieron a bien ayudarle a usted en este proceso que está pasando. Y este, bueno, la dejo ahí a usted para que le dé unas bendiciones a esas personas. Ya le digo que yo les deseo felicidades a todas esas personas que han reportado ese miradito de arena para ayudarle a mí. Tanto tiempo que tengo de estar acostadita. Yo no me puedo ganar la vida en nada. Y por medio de ustedes voy a tener comidita y voy a buscar que me busque una medicina. Y muchas gracias al Señor, me los bendiga a todos. Gracias. Bueno, entonces de parte de nosotros también muchas gracias a todas esas personas que aportaron. Gracias, gracias. Usted es la hermana de ella, verdad? Sí, yo soy la hermana de ella. Vaya, entonces si quiere agradecer también a esas personas que... Sí, yo le doy gracias a todas las hermanas que los han ayudado para su medicinita de mi hermana. Porque nosotros somos pobrecitos, papá. A empujones le íbamos comprando un remedito y a ustedes les han dado la mano de hermanos, de veras, cristianos. Que el Señor les ha dado el corazoncito bueno. Le doy gracias a toditos, a ustedes y a todos los que se encuentran en el mundo que les han ayudado. Para mi hermana que tiene años de estar enferma. Le doy gracias a ustedes y a ellos también. Bueno, entonces, niña Julia, este dinero, con esta entrega que le hacemos, nosotros cerramos prácticamente el caso. O sea, la cuenta ya está cerrada, ya nadie puede donar más. Esperamos que le ayude. Yo creo que sí es una buena cantidad de dinero con la que usted tiene para buscar mejor ayuda, más especializada. Y también para que pueda estar comprando ahí su comidita por un tiempo y que no le vaya a faltar. Pero con esto, nosotros también le estamos diciendo de que no vamos a recolectar más dinero, ¿verdad? Porque, o sea, es una sola vez. Y al menos que alguien, alguna persona, no sé, que algún futuro se comunique con Gladys y le diga, mira, yo quiero ayudar a la señora Julia, y si ella toma bien aceptar la remesa para su nombre, o ella le da el nombre de algún familiar suyo para que se la recoja, ya sería cosa muy personal, ¿verdad? Ella por ser su amiga. Pero de parte de nosotros como canal, por el momento le hacemos la entrega de dinero y hasta acá cerramos el caso también de ayuda. Esperamos, si alguna, si usted visita a un doctor y el doctor le da un diagnóstico y le dice que necesita, no sé, algún tipo de tratamiento caro o algo, pues entonces nos deja saber y nosotros podríamos hacer otro video para ver si la gente toma bien aportarle para la medicina o por algún aparato tal vez que le pueda ayudar con su respiración y todo eso. Pero eso ya sería si algún doctor le recomienda un tratamiento ya un poco más complicado. Entonces, de parte mía y de parte de todos acá, que estamos aquí representando a El Salvador 4K, le damos las gracias a todas esas personas que estuvieron a bien aportar, como le decía, entre 5 a 100 dólares para recolectar el total que vieron en el video anterior y hacer la entrega en este momento a la niña Julia. Así es de que le deseamos de corazón que usted se mejore, que se recupere y es un honor para nosotros haberle traído también a través del canal, haberle juntado esta ayuda y esperando de que usted pues tenga unos mejores días y que se la alarguen también y pues que pueda también disfrutar de lo hermoso que es la vida. Bueno, niña Julia, la dejamos porque tenemos que ir todavía donde la señora Lidia todavía ya está oscureciendo un poco. Gracias. 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 akis. Gracias por Dios, nos 방법… nos福يا, gracias a Tres Una, todos nos… aquí Don Barra va a estar viniendo también a visitarla viene Pei también pues que pase una feliz tarde y que Dios la siga bendiciendo gracias Gracias por ver el video